Muy bien. Una vez más. Tómate este yogur. ¿Cremoso? ¿Estás locas? Los cremosos engordan. Yo no como calorías. Yo solo como agua. Confirmado. Algunas no se enteran. Nuevo esbeltez cremoso. Y enseña el ombligo. No, no, no. Que hoy estoy gorda. No. pasado. Antes de있ar la parte de los congresistas, Pero aún no se enteran. Tu puedes entonces serocito?